Lucho, estoy preocupada. Creo que la Chile terminó con el Patrick. ¿Pero por qué dices eso? Porque, no sé, la Chile tenía unos papeles y estaba muy nerviosa. Hay ideas tuyas, reinita. Yo acabo de llegar y estaban conversando de lo más bien. ¿Seguro? Sí, compruébalo por ti misma. Dale. Patrick, mi mamá tiene los días contados. Está muy mal, está muy grave. Ya llegaron los últimos análisis de mi mamá. ¿Y qué probabilidades tiene de salvarse? Ninguna. Tiene los días contados. No me digas eso. Es la triste realidad, Patrick. Tranquila, tranquila, Shirley. Es la más triste del mundo, Patrick. Mi mamá se puede morir en cualquier momento. Reina, ¿estás bien? Reina, 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 reina. ¿Qué pasa, reina? Reina, reina. Despierta, reina. Reinita, reinita. Reina, reina. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamá, tu vida? ¿Qué pasa? ¿Por qué no reacciona? Porque, no sé, tu mamá estaba en la ventana viéndote hablar con Patrick y de la nada se desmayó. Ah, ¿entonces no está muerta? No, creo que no. Todavía respira. Creo que solo se desmayó. Seguro nos escuchó hablando sobre su estado terminal. ¿El estado terminal de quién? ¿Tu papá tampoco sabe? Ah, ¿verdad que tiene problemas cardíacos? Ya lo malogré. ¿Qué es lo que tengo que saber? A mi mamá le quedan pocos días de vida. El dolor que mi mamá sentía en el estómago no era un simple cólico. Según los análisis, mi mamá tiene una extraña enfermedad estomacal que es incurable y ahora ya está en su cerebro. Lo siento, señor. En verdad lo siento mucho. ¿Por qué no puedo creer lo que me estás diciendo, Shirley? Mi mamá no puede enterarse de esto. Si mi mamá se entera, lo único que vamos a lograr es que mi mamá se muera más rápido. Pero si ya lo escuchó todo. Seguro no escuchó nada. ¿Reinita? ¿Reinita? Lucho. Aquí estoy, Reinita. Tranquila, ¿sí? ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada, Reinita. ¿Qué hago en el suelo? Bueno, Reinita, te caíste. ¡Chirle! Sí, mamá. Mamá. Yo te he escuchado hablando con el Patrick. Tú le decías que tenía el pie en el otro barrio. Hijita, por favor, dime qué tengo. Dime la verdad, qué es lo que tengo. ¡Ay, mamá, no descubriste la broma! ¡Ay, mamá! ¿Qué broma? 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 Bueno, menos mal. Pero no se te ocurra volverme a hacer esa broma. Ya sabes. Y usted no prestarse por esas cosas. No lo volverá a hacer, Reinita. No te preocupes. Disculpe, señora Reina. No, está bien, Patrick. Yo te disculpo. Pero, este... Con una condición. ¿Y cuál sería esa condición? Eh... ¡Al favor! ¡Deja de chupar! Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, family? ¿Qué tal? Quiero presentarles a un nuevo miembro de la familia. Él es Patrick Recher y es enamoradito de la chirle. ¿Patrick qué dijiste? ¡Patrick Recher! En realidad es Patrick Redhead. Eso dije, pues. ¡Patrick Recher! ¿Apellido extranjero? Claro, pues, ¿pesuña de cosa crees? Que se va a meter con otro pichilingüe, ¿qué? Bueno, bueno. ¿Qué tal? Que hoy yo soy Pepe González. ¿Qué tal, Pepe? Tito Lara. Hola, Tito. Coqui Recursos Reyes. ¿Cómo estás, Coqui? Joel Asecas. Un gusto, Joel. Fernanda González. Para servirte. Es un placer conocerte, Fernanda. El placer es todo mío, Grein. Digo, Patrick. Ahí sí se te va la chorada, ¿no? Eh, por favor, no la pires mucho, ¿ah? Que esta chata tiene su mariachi, Pe. No tiene necesidad de mirar a otra porque me tiene a mí. Sí, soy su enamorado. Eh, ¿qué pasa? Un poquito más de convicción. Fuerza, repite conmigo, a ver. Sí, soy su enamorado. Sí, soy su enamorado. Eso. ¿Un vasito, Patrick? No, gracias. Tengo que volar más tarde. ¿Qué fue? ¿Y qué ibas a volar, cometa? Soy piloto de avión. Allá. Ahí está. Bueno, yo también soy piloto, pero de micro. Ahí está. Y yo de mototaxi. Ahí está. Oye, por favor, no se van a comparar, Patrick. Ay, cállense mejor, que dan vergüenza. Oye, qué pena. Vamos abajo, ¿ah? Seguimos conociendo al resto de la familia, porque la verdad que esto no importa mucho. Un gusto conocerlos, permiso. Bueno, Vero. Chao, fa. Oye, está muy bien el enamorado de Shirley, ¿no? Está ganada. ¡Fernanda! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Los ojos no se hicieron para ver? Bueno, pues. Y a decir verdades, Patrick Redhead tiene cualidades que saltan a la vista. Fernanda. ¡Fernanda! Te perdono nomás porque... porque estás borracha. Oye, 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 oye. Tú no tienes nada que perdonarme. Al contrario, yo soy la que te tiene que perdonar. Y todavía no lo he hecho. Así que no me molestes. ¿Eh? ¿Vamos a seguir chupando o no? ¡Claro que! Sírvame, pues no falta respeto. Sírvele. Y sin espuma, por favor. Ya, sírvele. Ahí está, ahora está mejor. ¿Hasta qué hora vas a tomar? ¿No se dan cuenta? ¿No quieres? Chupa nomás. Molestí. ¡Vamos, güey! ¡Family! 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 ¿Qué pasa, reina? Pase y vean, pase y vean. Ay, perdón. No sabía que tenías visitas. No, ninguna visita, Charo. Patrick es casi de la familia. Es el enamoradito de la chirla. Ah, pichilingüe. ¿Y este cuándo te costó la cirugía? Uy, cae tu crita, por favor. Este, mucho gusto, Pat. Patrick. Patrick. Yo soy Charo. ¿Cómo estás? Mucho gusto, señora Charo. ¿Qué tal? Patrick Redhead. Ah, bueno, para ser extranjero hablas bastante bien el español. No, no, no soy extranjero. ¿Tú eres peruano? Sí, pero mi abuelo era extranjero. Era de Inglaterra. Ah, con razón tienen la pinta de los ingleses, ¿ah? Yo soy Alejandro Flores. Mucho gusto, señor. Flores. Patrick ha viajado por todo el mundo. Es el piloto más importante de esta aerolínea International Flight, ¿no? Bueno, hay otros muy buenos pilotos también. Ay, humildes encima. ¡Uy! Él se conoce un montón de países. Viaja desde Lothar Foner Lake hasta Marte. Y pronto me va a llevar a Disney World. ¿En serio? Bueno, ese es el sueño de reina. Sí, y mi yerno me lo va a cumplir. Por supuesto, señora reina. Sí, dime suegre, con confianza nomás. Suegris. Ay, qué lindo. Bueno, sigamos con el tour, ¿ah? Las presentaciones. ¿Dónde vamos a ir, mamá? Tú sígueme nomás, chapa, viene el brazo y sígueme. Venga, con ritmo. Sigue, siga nomás. Están en su casa. Ay, parece un buen chico. Espero que tome en serio a la Shirley. Ya, pues, abuelo, ¿qué va a tomar en serio a la Shirley? Es más fácil que la estaba de la luna. ¡Ay, mito! Oye, ¿qué pasa? Es ese olorcito, hermano. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mito! Gracias por ver el video.